qué tal amigos cómo estáis feliz año a todo el mundo hoy os traigo un vídeo muy cortito es una novedad para este año 2018 la idea es que cada vez que publique un nuevo artículo en el blog subir un pequeño vídeo muy cortito simplemente para informaros y que todos los suscriptores no tengáis que estar entrando en el blog para ver si hay un artículo nuevo simplemente estando suscritos al canal podáis ver la notificación de nuevo vídeo y también vais a ver la notificación del nuevo artículo que os dejaré en la descripción así que sólo eso feliz año que este año traiga mucho elo a todo el mundo y muchos éxitos en lo ajedrecístico y en lo personal un cordial saludo y